Música Aunque quiero olvidarme ha de ser imposible Porque gratos recuerdos tendrás siempre de mí Tus caricias serán el fantasma terrible De lo mucho que sufro, de lo mucho que sufro Alejado de ti Donde quiera que mires verás tu belleza Y si busco tu amor hallarás soledad Porque todo lo que olvidás Recoger esquiveses Donde quiera que siembra Donde quiera que siembra La flor de amistad Llámatelo Música Música Yo tengo ya la casita que tanto te prometí Estás llena de margaritas para ti, para ti Será un idilio de amores, será una cosa ideal Entre romances y flores formaremos nuestro hogar Allí seremos felices, allí podremos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo trópica Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Música Para completar la dicha y nuestra felicidad Hace falta una cosita, que será, que será Será una cosa chiquita, por cierto muy singular Es como una muñequita, que alegrará nuestro hogar Allí seremos felices, allí podremos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo trópica Música Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad Música 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 Música